Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Fallen Tech Blue y como veis puedo volar ¿Vale? Puedo volar porque me he puesto el barra fly Ya sabéis cuando botas pues tienes la opción De poner el comando barra fly Y pues puedes volar, así que esto es lo que he hecho ¿Vale? Si me lo desactivo pues dejo de volar Entonces hoy lo que vamos a hacer Va a ser una construcción, la que habréis visto justo En la miniatura, y la vamos a hacer en esta zona De hierba, pues no tiene nada ¿Vale? Entonces de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser Extender esta zona de hierba Y a ver que tal nos queda la construcción ¿Vale? La idea de esta construcción Sería hacerla un poco Vertical Me refiero a que sea en plan una torre Y la gracia de esta torre es que Luego la usaremos, pues bueno ya lo veréis En el siguiente episodio para que la usaremos Pero si, la gracia sería construir una torre Que va a ser funcional, que no os voy a decir Para que, pero bueno Lo vais a ver mañana, o sea mañana justo A esta hora lo vais a ver O lo deberíais ver si todo va bien Así que nada Vale, pues vamos a comprar aquí Lo que vamos a hacer es la torre La torre la vamos a hacer de madera De abeto La vamos a hacer de piedra Y la vamos a hacer de Ya estaría ¿No? Bueno y de ¿Cómo se llaman? Los barrotes de metal ¿Vale? Así que nada De momento voy a usar estos Estos materiales La piedra lo que voy a hacer va a ser Convertirla en ladrillos ¿Vale? Y yo creo que va a quedar una construcción Bastante chula ¿Vale? Quiero que tengáis en cuenta que O sea, no es lo mismo construir en creativo Que en survival Y mucho menos si tienes eficiencia 10 y tal ¿Vale? Por lo que no me pidáis el mismo nivel En otras series que sean más survival Y no tan skyblock Porque os lo puedo dar Pero voy a tardar mucho más ¿Vale? Aquí lo que se hace en media hora Pues tal vez en survival Puedes tardar Entre que lo farmeas y tal Pues dos horas tranquilamente ¿Me entiendes? O sea, aquí Todo es bastante más fácil Y pues nada Bueno, la lava No sé por qué la he cogido Si yo lo que quiero no es lava Lo que quiero es Ahí estamos Opsiana Lo primero que vamos a hacer Va a ser extender el terreno Me voy a gastar ahora toda la piedra Y vamos a aprovechar que Toda la piedra Toda la tierra Y vamos a aprovechar que tenemos El barra fly ¿Vale? Para extender Que es un poco El comando Este comando yo creo que La mayor utilidad Que le puedes sacar Es para extender isla O sea, de verdad Es lo más cómodo Que he visto En mucho tiempo Porque cuando no tienes El barra fly Y tienes que extender isla Da un palo tremendo Te lo juro O sea, estás ahí media hora Colocando bloques Haciendo lo mismo Y aquí mirad Bueno, a ver Porque ahora hay un poco de lag Pero ¿Ves? Pones una hilera Y eso que te has sacado ¿Sabes? O sea Lo tenemos bastante fácil Así que nada Simplemente os voy a dejar Con un timelapse Y al final de todo Os voy a dejar un poco Pues una vista general De cómo es La construcción Así que nada Ahora sí que sí Entro timelapse ¡Gracias! 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 Tengo bastantes ganas De enseñarnos Ya el siguiente episodio Para que veáis Pues el cambio Que hemos hecho Que la verdad Ha sido un toque brutal Desde mi punto de vista Hemos salido ganando Bastante En cuanto a estética Y pues me gustaría Más hacer O sea Me gustaría hacer Más vídeos así En plan de construir Así En creativo Aunque bueno El vote O sea El comando de votar Y de poder volar Solo se puede hacer Una vez al día Así que habrá que fastidiarse Pero bueno Ahí está Así que Vamos a empezar A vender estas esmeraldas Como veis Ahora mismo Tengo 28 millones Por lo cual Voy bastante forrado ¿Vale? Entonces Vamos a vender Todos estos bloques De esmeralda y tal Vale He hecho estas escaleras Para bueno Para tenerlo más Como para subir ¿Vale? Así que nada Vamos a hacer Para aquí bloques Perfecto Vamos a hacer más bloques Yo supongo que En cuanto haya Mira Vamos a hacer unas apuestas En cuanto haya Terminado de Minar todo esto Tendré unos Tu 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 32 millones Si ahora tengo 28 32 O sea 4 millones Habré ganado Con esto No están todos Al máximo Creo Así que No sé Tampoco lo he mirado He mirado el último Y el primero Eso es lo Lo único que he mirado Para deducir Que voy a ganar 4 millones Exacto Así que nada Ahí va 1.2 millones Creo que ya Nos estamos La estamos liando Pero bueno Así que nada De verdad Espero que os haya gustado La construcción Yo creo que me ha quedado Bastante bien Muy bonita Tened en cuenta Que si decís Vale Esta construcción Está muy chula Pero no No es concorde A las demás Partes de la isla Quiero deciros Que cada parte De la isla Va aparte ¿Vale? Pues por algo Las he dividido Con obsiana Una parte es la de cuarzo Que está en las granjas Otra parte es la de nether Que aún la tengo Que mejorar bastante Y la otra Es esta de De césped ¿Vale? Donde habrán cosas así Más naturales Y más rústicas Medievales ¿Vale? No sé hasta que punto Podremos construir Ya que no sé Cuando se resetea La temporada No sé que día No sé que día La van a resetear Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo máximo Y cuando se resetee La temporada Pues terminará Esta serie O al menos Esta temporada De la serie Y pues bueno Seguramente inicie Otra serie En otro En otro Fallen Tech Es decir Ahora estoy en el Blue Pues seguramente Cuando reinicien todo Iniciaré en lo que vendría a ser El Red ¿Vale? En el rojo O el verde O el que sea Y así jugando Al final Todos Los Fallen Tech Así que nada Estaría bastante chulo Jugarlos todos Pues la serie De Fallen Tech Creo que es la serie Más apoyada Que he tenido hasta el momento ¿Vale? Así que pues eso Yo creo que sería interesante Hacer los cuatro Fallen Tech Ya no solo porque tengo curiosidad Para saber que son Sino pues porque ya de paso Como es apoyada la serie Pues ya sería un doble ¿No? Entonces teníamos 28 millones Y ahora ya tenemos 31 millones Si yo he dicho 32 millones Ojo 32 millones se ocupa Desde los 32 millones exactos Hasta 32 millones Punto Eh 999 mil monedas ¿Vale? O sea Que lo sepáis Así que a ver si A ver ¿Cuánto tengo? 32 millones 867 mil Pues gente Acabo de ganar O sea Mi apuesta Casi pierdo Por 150 mil monedas Pero acabo de ganar Así que Nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!